Oye la baila a sonar, oye los cueros tocar Andy Halo y los muchachos, ahora van a descargar Que suenen los cueros, que repique el timbal Que se bote el bongocero, que ahora vamos a descargar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar El guate que se ha formado, en el barrio de Belén pa' gozar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar No hay que lo puede igualar, a Andy Halo y los muchachos Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Juana Peña está llorando, porque no puede, porque no puede bailar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Cinco en uno callejeros, rumbero bueno, rumbero ven a tocar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Pa' Loma, Gisle, nos vamos pa' la Loma Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar La rumba va a empezar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Suename los cueros, que ya la rumba va a empezar Suéname los cueros, que ya la rumba va a empezar Suéname los cueros, que ya la rumba va a empezar Suena bombocero, que ya la rumba va a empezar Suena bombocero, que ya la rumba va a empezar Suena bombocero, que ya la rumba va a empezar Suena bombocero, que ya la rumba va a empezar Suena Bongo Cero, que ya la rumba va a empezar Suena Bongo Cero, que ya la rumba va a empezar Suena Timbalero, que ya la rumba va a empezar Suena Timbalero, que ya la rumba va a empezar Suena Timbalero, que ya la rumba va a empezar Suena Timbalero, que ya la rumba va a empezar Suédame, palero, que ya la rumbo a empezar Suédame, palero, que ya la rumbo a empezar Llegó el rumbero mayor, con su tambor pa' tu cama llorar Suédame los cueros, que ya la rumbo a empezar Que ya la rumbo a empezar, que ya la rumbo a arrollar Suédame los cueros, que ya la rumbo a empezar Que no me pare la rumba, no me pare los tambores Suédame los cueros, que ya la rumbo a empezar Suédame los cueros, que ya la rumbo a empezar Bofori vale a los tambores, que ya la rumbo a empezar Orisa ojo a la bella oré, que ya la rumbo a empezar Yo te diré mora por qué, que ya la rumbo a empezar A la tala tala E, que ya la rumbo a empezar Y se acabó ¿Qué ie la rumbo a empezar Me pare la rumbo a empezar ¿Qué ie la rumbo a empezar? Música ¡Gracias!